muy triste pero para expresar este sentimiento con toda la familia de un súper compañero que fue marco ferrofino gracias por lo que me apoyaste en mi llegada a bolívar durante toda mi etapa en bolívar te portaste como fuera de serie te fuiste al lado de dios pero te guardo siempre hermano te mando toda la fe del mundo para la familia qué tristeza tristeza marquito pero vuelvo a repetir lo estás al lado de dios hermanos porque fuiste un tipazo gracias por lo que le entregaste al fútbol gracias por tu amistad y sobre todo quiero mandarle toda la fuerza y fe a toda su familia